Hola amigos, en el video de hoy vamos a hablar sobre ángeles y vamos a hablar sobre uno muy importante y muy conocido dentro de las tres religiones monoteístas. Ahora referencia al ángel o arcángel Gabriel. ¿Quién es el arcángel Gabriel? ¿Cuál es su función? ¿Los textos donde se mencionan? ¿Su importancia? Sobre esto vamos a hablar en el video de hoy. En lo referente al ángel Gabriel, la primera vez que encontramos su nombre en el texto bíblico es en el libro de Daniel capítulos 8 y el capítulo 9. Encontramos referencia a este ser angelical que es enviado con un mensaje al profeta Daniel y pues allí se narra y se menciona pues por nombre a este ángel muy importante y siempre que lo encontramos también está en conexión con otro ángel de mayor rango que es el ángel Mijael o Miguel como le llaman en castellano. Y es interesante, enfatizo de que este ángel está presente en la religión judía, en la religión cristiana y en la religión islámica y pues paralelismo existen dentro de las tres religiones en cuanto a la función y la figura de esta entidad espiritual. En cuanto al ángel Gabriel pues lo encontramos también en los diferentes textos apócrifos, textos gnósticos cristianos también. Por ejemplo aparece en el libro de Enoch como el ángel que está encargado de los querubines del paraíso y de las serpientes. Ahora esto aquí un poco difícil de comprender, serpientes que se encuentran en la tierra o serpientes que se encuentran en algún lugar en el cielo. ¿Qué significa esto de serpientes? ¿De qué está hablando? Son textos que mencionan o nombres que mencionan este texto gnóstico en relación con la autoridad que tiene este ángel Gabriel. En la literatura cristiana lo encontramos como el ángel que hace la revelación a María de que tendría un hijo y que debería ponerle por nombre Jesús, en este caso en cuanto a la religión cristiana. Y en la religión islámica encontramos a Gabriel como el ángel que se le aparece al profeta Mohammed o Mahoma y es el que le da la revelación del Corán. De hecho hay toda una narrativa de cuando Mahoma se encontraba meditando en una cueva, el profeta Mohammed y pues allí buscando la iluminación y se cuenta de cómo él pues tiene la visita de este ángel que le dice Ikra, Ikra que recite en el nombre de tu señor le dice él. Y según la tradición islámica pues fue Gabriel el que el ángel que se apareció. Aunque el nombre Gabriel, el texto del Corán no dice que fue Gabriel el que le dijo Ikra que recite el Corán. Pero la tradición afirma, la tradición de la sunna, de los hadices, que son los dichos y hechos del profeta, están en consenso de que fue Gabriel y que fue de hecho Gabriel el que posteriormente en diferentes etapas de la vida del profeta del Islam pues se le va apareciendo y le va dando revelaciones. Incluso lo encontramos también en forma humana, no solamente en el texto guílico sino también incluso en la tradición islámica se dice que en una ocasión un joven, mientras Mohammed estaba predicando, un joven muy hermoso con apariencia muy brillante y vestido todo de blanco vino y se le presenta ante él y le hace una serie de preguntas y el único que lo reconoce es en este caso el profeta que luego lo identifica y le dice este fue el ángel Gabriel. En el caso de la religión judía encontramos a este ángel y se identifica con la tradición como uno de los tres ángeles que visitó al patriarca Abraham. Encontramos en el texto bíblico el famoso relato donde estos tres hombres dice la narración se presentan y Abraham les brinda hospitalidad y normalmente estos tres ángeles porque se dice que son hombres pero la tradición dice que son ángeles, en el texto bíblico dice hombres se identifican con Mijael, Rafael y Gabriel. Mijael, Miguel y se dice de que de hecho fue Gabriel y Rafael los ángeles que fueron enviados por Dios para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra principalmente Gabriel como aquel ejecutor principal porque hay que decir que Gabriel está identificado con el elemento del rigor, del fuego, del juicio ¿Por qué decimos esto? Porque según se afirma Gabriel es uno de los cuatro ángeles o arcángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios. Se dice que a la derecha de Dios está Miguel a la izquierda Gabriel, está Rafael detrás y está al frente Uriel. Y por tanto el lado izquierdo normalmente siempre se ha asociado en el mundo de la mística con el lado de la sefirah de Geburah que es el lado del rigor, del juicio, los límites, etc. Y por tanto en este caso del rigor, del juicio las leyes, pues está Gabriel por tanto a la izquierda y es el ángel que se dice que ejecutó juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra y de hecho se la asocia con el elemento del fuego el fuego como indicador por supuesto de este lado severo de acción también de destruir por tanto ahí está en conexión con el ángel Gabriel. Al ángel Miguel se le asocia con el elemento de la nieve o del hielo y es interesante que tal y como Gabriel está asociado con el fuego también está asociado, se le dan colores o minerales se aplican también con el tiempo en la teología y la religión tanto judía, cristiana como islámica se fueron asociando una serie de características estos ángeles y hay colores por ejemplo o metales que se asocian a estos ángeles por ejemplo el ángel Gabriel se le asocia con el metal del oro y por tanto el color de fuego que está asociado este color amarillo también que está asociado por tanto en conexión con el ángel Gabriel y el color con el oro para que tengamos una idea en este contexto otros ángeles se le dan a otras categorías por ejemplo Miguel se dice que se asocia con el metal de la plata y de ahí el color como este color plateado que se viene a mostrar como la nieve la nieve es blanca pero bueno es la definición que le dan los diferentes historiadores dentro del contexto de la religión lo que se puede deducir de las creencias religiosas es que estos colores que se le han asociado es interesante de que cuando encontramos y analizamos la historia pues en la tradición judía no existe lo que se llama la adoración o orarle a los ángeles pero en un momento en la historia del cristianismo en que el cristianismo si dejó claro de que los ángeles sirven como intermediarios y que oraban incluso a los ángeles hay incluso cristianos actuales no digo todos pero si hay cristianos en actualidad que tienen todavía esta creencia de orar y pedir a los ángeles para que intercedan aunque es interesante también que en la época medieval la iglesia se retractó de esto de pedir a los ángeles pero bueno la gente todavía pues tanto tiempo está en el acervo popular de tener un ángel con fotos por ejemplo el ángel Gabriel o el ángel Miguel y la gente le pide y le pone velas y cosas son ya creencias que están arregadas muy fuerte a través de tantas generaciones y hay toda una mezcla aquí, un sincretismo como sabemos que hay un sincretismo muy fuerte en el cristianismo de muchas religiones también que se han congruido aquí el igual que también hay influencia en otras religiones monoteístas de otras corrientes externas ideas que se fueron introduciendo con el paso del tiempo en cuanto a la figura del ángel Gabriel son muchísimos los relatos que nos narran donde en el texto bíblico parece ser o se habla de un ángel por ejemplo y hay un vacío donde no se dice el nombre pero se está asociando esto con el rigor o con el límite, con una cierta protección pues los sabios han dicho bueno pues este se trata el ángel Gabriel y esto lo encontramos por ejemplo en el Talmud donde se habla, por ejemplo el ángel que se dice que ayudó a José a que se mantuviese íntegro y no pecase con la mujer de Potifar se dice que fue el ángel Gabriel para que tengamos una idea como es la figura de este ángel pues fue tomando lugares dentro de la tradición y como el príncipe del fuego que se asocia con este elemento del fuego se dice que fue precisamente Gabriel el ángel que fue enviado a rescatar al profeta Abraham del fuego cuando fue echado al horno ardiente por Nemrod y también se dice en la tradición se explica que fue el ángel Gabriel el que fue enviado a rescatar a los tres hebreos a los tres estos judíos que fueron echados al horno ardiente recordemos en Babilonia Misael, Asarías y Ananías si no me equivoco con los nombres se dice que fue este ángel precisamente en conexión con el fuego pues fue enviado a salvarles entonces vemos como en la tradición en el acervo popular en la cultura en el pensamiento religioso se le fue dando digamos que un sitio a estas figuras angélicas lo mismo con los demás ángeles con Miguel, con Rafael que es el ángel de la curación por ejemplo y estos ángeles siempre se mencionan ahí casi que en contexto los cuatro arcángeles como ya les decía Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel también al ángel Gabriel es interesante que se le da más como una connotación de mensajero de Dios por ejemplo al ángel Miguel se le asocia con sus funciones mayormente en los cielos pero a Gabriel como desarrollando funciones como mensajero de Dios en la tierra como el ángel que se envía a enviar mensajes y a cometer digamos que sentencias de Dios en la tierra principalmente su función y ya les decía que es el ángel que dice el texto de Daniel que se le aparece este ángel Gabriel y se habla también en otros momentos de incluso en los textos se les decía apócrifos gnósticos en la tradición cristiana el ángel que viene con el mensaje a María en la tradición islámica el ángel que viene con el mensaje a Mohammed etcétera etcétera así que vemos un contexto aquí en cuanto a esta figura angélica y como se ha interpretado y reinterpretado en las diferentes religiones monoteístas principales que estoy mencionando ahora hay muchísimas más atribuciones que se le dan a este ángel en muchísimos pasajes bíblicos pero bueno es un tema muy largo y estamos explicando brevemente en cuanto a esta figura angelical hasta aquí con el vídeo de hoy en cuanto a quien es el ángel Gabriel de hecho se dice que su nombre significa siervo de Dios o mensajero de Dios sus funciones y como se le ha visto y como se interpreta en el pensamiento religioso de las tres grandes religiones monoteístas como siempre les agradezco a todos por la atención no olviden de compartir estos vídeos en las redes sociales con sus familiares amigos realmente es la mejor manera en que me puedan ayudar a mí a compartir estos materiales de una forma también de agradecer les agradezco a todos como siempre también pues que estén atentos a muchísimos materiales que estamos compartiendo en este canal que sé y les agradezco y tomo esta oportunidad para darle las gracias a todos mucha gente que me escribe y que realmente son miles y miles de comentarios y lógicamente no puedo dirigirme específicamente a tantas personas pero aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a todos por sus comentarios de encomio de ánimo de agradecimiento y la verdad que pues es un gran placer de compartir estos conocimientos de manera seria de manera respetuosa pues para todos ustedes gracias otra vez y sin más hasta un próximo encuentro donde continuaremos con temas como estos y muchísima información gracias y hasta un próximo encuentro gracias